El titular de la asamblea dijo que no depende de él elegir a los magistrados, que aunque busca los puntos de coincidencia, todo sigue estancado. El ceder las posiciones para buscar el consenso ya no solamente depende de mí, sino que de la estrategia que cada partido está buscando de cara a un evento presidencial. Aunque reconoció que las reuniones que tuvo el viernes pasado con los representantes de las fracciones fueron provechosas y que hay nuevas alternativas. Que por respeto y por haberme comprometido con ellas no se las he hecho del conocimiento a ustedes, porque les dije que las iba a mantener en aras de ver si en forma privada podíamos construir un acuerdo, aunque el acuerdo una vez materializado, hacerlo público inmediatamente. Norman Quijano también denunció que el Ejecutivo esté realizando vetos por razones de inconstitucionalidad, pues considera que es algo peligroso. Lo cual es aventurarse en un terreno muy peligroso, estar permanentemente boicoteando la labor de los legisladores, que somos los que representamos al ciudadano, y estar recurriendo al veto, sobre todo por razones de inconstitucionalidad, puede ser la develación de una estrategia malsana para una democracia. Lamentó que no exista una sala de lo constitucional que verifique estos vetos, pero dijo no ser el único responsable de dicha situación. Para Teleprensa, Canal 33.